hola hola baby cómo está cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos y lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de dos personas muy queridas en tiktok y justamente de las más seguidas pues estamos hablando sobre domelipa y fer villalobos pues imagínense que tanto la quiere el público que su colaboración se convirtió en una de las más esperadas y celebrada una vez que sucedió pues todo el mundo tenía ganas de que domelipa y fer villalobos se convirtieran en amigas y cuando domelipa el agosto pasado invitó a fer a su cumpleaños sin dudas rompió internet pues allí las chicas no sólo convivieron un fin de semana sino que también se habían comenzado a seguir en todas las redes sociales y días previos llevaban comentándose en live la una a la otra sin embargo como la mayoría de los comienzos bonitos le llegó su final y al parecer una de las dos se molestó con la otra y se trata por algo que hablamos en un vídeo anteriormente y es que domelipa comenzó a seguir a max valenzuela en instagram y así como sucedió con llegan y darian rojas una vez que empezaron a seguir al ex novio de fer villalobos ella dejó de seguirlos pues fer había aclarado en un en vivo que su relación con max había terminado tan mal que ella no quería tener nada que ver ni siquiera con las personas que max tenía a su alrededor y con todo esto tan solo puedo pensar en cuando fer y agusto jiménez terminaron su relación y sucedió la colaboración entre august y rob sin embargo domelipa no fue la única ya que también kuno empezó a seguir a max y no solo eso sino que también le dio me gusta a varios de sus vídeos pues ustedes mismos pueden ir a comprobarlo ya que los likes de kuno en tik tok son públicos cómo será que termina esta historia entre domelipa y fer villalobos será que después de todo si se caían mal como que a veces la gente se cae mal y se cae bien entonces yo no sé por qué yo quizás presenté a que tú te caías mal con ella con fer no bueno es que o sea siento que como que la gente hablaba de nosotras como a mí me hablan de ella y a ella le hablaban de mí pero nunca hubo el momento común de conocernos y realmente no lo que la gente habla de ti sino lo que es claro entonces cuando nos vimos en persona como que nos saludamos bien y no tenemos ningún problema y tú le invitas a tu cumpleaños yo le invité a mi cumpleaños hicieron que ese tic toque es arrechísimo que este ajá yo lo vi si hicimos un tic toc y ahora hablando solo de fer villalobos vamos a hablar sobre su cambio de look el cual todos creyeron que iba a ser más radical pues desde que fer llegó a miami no paró de hacer cosas y una de ellas fue ir directo a su estilista allí compartió esta historia en donde se mostraba con dos mechones de pelo uno rubio y otro colorado pues todos creímos que se iba a animar alguno de esos colores pero tan solo fue retocar sus extensiones díganme en los comentarios babies si les hubiese gustado ver a fer con otro color de cabello y cuál sería ese rubio o colorado cuál 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 elijan ustedes este color vamos a hacer el día de hoy ustedes serán si pero el rojo rubia o seguimos con el negro sí o pelona pasando a otro tema vamos a hablar sobre nicole figueroa la cual se perdió por las calles de miami y augusto y jiménez junto a zeus tuvieron que salir a su rescate pues resulta que los papás salieron en un auto cada uno y augusto no solo se llevó a zeus sino que también los celulares por lo que en un momento nikki pierde de vista a gusto dejándolo atrás y separándose por más de una hora pues por suerte pudieron reencontrarse pero sin dudas esto quedará como una anécdota graciosa hasta gusto bromeó con que nikki no volvería a salir sola yo creo que con llevar su celular ya es más que suficiente amigos ando acá de papá luchón y acá vino el rescate qué pasó estuval qué pasó no sé se nos perdió alguien y se perdió ni que íbamos a una sesión de fotos con el auto porque es alguna sorpresa que le queremos mostrar y se perdió hace una hora y recién mandó un mensaje porque no tenía el celular ahí tenés pero no saben la forma graciosa porque yo venía yo venía adelante porque vamos los dos autos porque tenemos que llevar uno el chiqui y el otro no se puede entonces lo dejé manejar el otro porque dije yo llevo el chiqui porque no confío un poco manejas y veníamos andando y estábamos a 10 ponele y en una parte como ya va lento se le ponen dos autos adelante no me vio que yo doble y la veo por el espejito de atrás y pasa así y un paso para allá pobre y ahora estamos buscando la más operación rescate se llama ésta misión cumplida chicos rescatamos el auto y por allá va la baby no sale más hola otro lugar a donde salieron a gusto y nikki fue a renovar el placar de Zeus ya que el baby a pesar de tener tan solo dos meses imagínense lo enorme que está ese bebé que ya está usando ropita de bebé de seis meses hola acompáñenos a comprar ropita para mí mi Zeus la primera parada es H&M miren tiene un montón de cositas ¿qué encontraste? amor necesita ayuda me parece muy bien Zeus apenas tiene dos meses y ahora tiene que usar de seis meses ese color me encanta esta ay que lindo miren que cositas ay que lindo bueno de aquí nos llevaremos todo esto pasando a otra parejita de tiktok o más bien de youtube vamos a hablar sobre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja los cuales salieron a revivir viejos tiempos y tuvieron una cita completamente solos sin sus hijos pues Juan de Dios tuiteó me encantó la cita que tuve hoy con esa chica que conocí hace más de 10 años y ambos compartieron las siguientes historias venimos a desayunar nosotros pues solamente familia hoy ha sido un día hermoso de verdad hoy tuve una cita con mi esposo muy a gusto romántica venimos a desayunar al cine ay no divino y aparte me entero de que estamos nominados en una categoría de los premios Lo Nuestra ahhhhhhhhh